Los problemas en el centro hospitalario de la Secretaría Estatal de Salud en este municipio no terminan. Ahora no solo son denuncias de maltrato verbal y psicológico de parte de los doctores de guardia, sino que ahora son hasta de acoso sexual. Sin embargo, ninguna autoridad ni de los derechos humanos han querido investigar para que se finquen responsabilidades en contra de los presuntos responsables. La mañana de hoy, una joven madre de nombre Marcela Camaltec denunció el hostigamiento sexual del cual fue víctima. Las quejas se han vuelto muy comunes en el hospital del CESA en Tulum. La agraviada denunció lo siguiente. Trató de, no sé, no sé qué quería, no dejé que me faltara el respeto. Así de plano me dijo bien feo y salí de la clínica con mucho coraje porque no se le puede atender a uno bien porque no sé. Sí, sus insinuaciones es lo que me di cuenta. No sé, pero porque no dejó que entrara mi hermana conmigo. Entré y dijo que saliera. Y le dije, no tiene por qué sacarla, pero insistió en que no, que no puede estar ahí y salió. Y fue cuando empezó a insinuarse, pero yo no le di dónde porque no me gusta que me falte el respeto. Pese a que la mujer llegó a consultar y le expuso su malestar, el médico de turno de hoy por la madrugada, aunque la hizo pasar al consultorio, ya no la quiso atender porque la paciente pidió que esté presente su hermana mientras le hacían la revisión médica. Y como ella insistió, el galeno la corrió sin brindarle la debida atención. Con imágenes de Cristín García, informo para Notivisión Francisco Canula.